Estamos aquí en el Valle Sagrado del Perú, en la ciudad de Lamay. Estoy aquí con estudiantes de segundo, ¿no? Sí, segundo grado A. Segundo grado A. Aquí estamos trabajando con los maestros de la escuela para asegurar que todos los estudiantes están aprendiendo. Están aquí en la escuela, pero también están aprendiendo. Ok, todos juntos. Buenos días, ¿ok? Uno, dos, tres. ¡Buenos días! Muchas gracias.